que hola mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo de vale la pena pero ahora con la segunda parte del metro en la slide la primera parte la tienes arriba porque la hizo mi consulta en mario esta es una temática que nosotros hacemos para ver juegos antiguos o juegos que tienen unos cuantos años vale la pena vamos a enfocarnos estos nuevos historias si quieres saber la historia tú te compras el juego juegas el juego por tu parte lo que te da ganas esto no es historia siempre vente probar el juego ver cómo se ve gráficamente ver las mecánicas que tiene el juego las cosas interesantes las cosas no interesantes si tiene algún contra algo que no me gusta y ya ahora te voy a decir con mi opinión de gamer si vale la pena como ya te dije la historia no nos importa cuidado eh no violan no violan no violan no violan los blavonks como intentaron a mis panas en monstruo no mis panas no 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 vladimir fíjate que te trae la sangre abajo bueno tú la oro fuera del primer juego, esta fuera de la legendaria hola buenas tardes este leo un cocotazo привет sergay ay que asco ay yo ay yo, el tipo más traigal ay yo ay yo nice bro hola buenas ahora te consulte que le pasa en la boca para consulte claro claro, la mascarilla para kobe gracias bro voy a bailar voy a bailar el sniper, la escopeta y el AR esta buena eh nooo la animación de rega cabrón voy a enviar un sniper mi mejor Ana Ana por qué necesitamos un sniper para eliminar la criatura y terminar el trabajo de la orca te fuiste por las patas cagate ya papi que esto es una dictadura no sé lo que dice el can ah no perdón, lo que dice el miller quien yo te conozco osea no te conozco este tipo esta loco dale que nos vamos a jugar con azuki este juego lo que tiene es que no se caen osea si tu lo estas jugando estas entretenido con la historia y vas paso a paso con la historia pues es entretenido que te lo van contando de una de una manera dinamica ve porque no te la cuentan parado ni nada vas caminando con los personajes y los personajes van interactuando con el tuyo y pues cállate ya señora que te calles ya y pues a los personajes que estan interactuando contigo se estas entretenido y se pasa rapido el modo de historia y mas si vienes de haberte ganado primero que vienes con todo sabes con todo el lore acumulado quiero enseñarte como se ve juego que por lo que veas se ve muy bien y mis mecánicas preferian como por ejemplo esta candela 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 es algo muy sencillo pero me gusta no se la historia del juego es un poco oscura no es una historia como yo me estoy tomando esto a broma para que el video quede mas entretenido y sea con mas dinamico de ver pero la historia del juego en si es algo un poco sabes tenebrosa oscura sobre la guerra y todo eso por ejemplo esta gente aqui ve se me dieron dos papas y un hijo oh esta es otra mecánica que me gusta bastante limpiarse la mascara es algo sencillo pero me gusta ayo es una gácola el filtro el filtro eso es otra cosa tienes que enviar los filtros con la mascara cada cierto tiempo tienes que contarte mas filtros con la mascara si quieres estar en la superficie tienes cosas y si saltas en el charco como este y te ensucias la mascara te lo puedes limpiar ayo 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 mira el bobo ese corre 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 ayo el bobo ese cambiarme el filtro la mascara porque el otro se me rompió mira el bobo ese es mi madre puta que miedo voy a ir con la escopeta que la escopeta es cerca para vestir a la madre a todo el mundo como que es el blog? como que es el blog? corre ay dios el negro este ¿Dónde salió el QI este? Aquí está, aquí está el QI, QI, QI Lo partí, lo partí, lo partí Ay, mi madre Ay, cojón, Dios, le dio a Grissi una chamaca esa con el sniper Lo veo, lo veo, lo veo Voy a ir por ahí con la, con esta ¿Lo tumbaste, chaval? Se me ha caído, se me ha caído, cuidado Deletealo, deletealo, deletealo Ya, guindó, guindó, guindó Se me ha caído, se me ha caído F***, qué miedo No, capturado No, ahí la jucó, G Guindó, guindó La jucó, G Ahora, 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 atájalo Bueno, Miguel Qué bueno eres, Miguel, compadre Ay, cojones Miguel, que le hace puñal al has dado tú A pana este Buena, Miguel Gracias Con este bonito paisaje Vamos a terminar el video Porque creo que es suficiente Ya has visto bastante de cómo se ve el juego La jugabilidad con las pistolas Con las armas Hay mucha variedad de enemigos No solamente son los mutantes O la cárgola Que esa cárgola es un enemigo La cárgola Los bichitos negritos Esos, los oscuros También hay humanos Porque hay como diferentes clases humanos Como dijeron ellos Están los fascistas Los rojos Y los espantamos Y sí, el juego tiene una profundidad Muy increíble Se ve bien Se siente bien jugarlo Y yo creo que sí Que para mí Vale la pena Chicken Game Era Proof Ya voy, ya voy, ya Para terminar el video Lo tenemos por aquí Esto parece el intestino de cada ataque Y aquí se va con el video ¡MIGUEL! ¡Suscríbete al canal!